hola que tal amigos del mundo mundial bienvenidos a un nuevo vídeo de bibis victorios hoy vamos a decorar una botella para el día de muertos estilo gótico así que no se vayan quédense vamos a comenzar vamos a utilizar una botella bien limpia si queda algo de pegamento no importa ya que le haremos cartapesta ya saben tiene que ser el 30% de pegamento y el 70% de agua también le pegaré una tapa de éstas de garrafón de agua para que sirva como candelabro y la pegaré con silicón caliente voy a presionar un poquito por unos segundos para que ésta pegue bien ahora procederé a hacer cartapesta y lo haré con servilletas de cocina como vienen dobles las voy a despegar y las voy a cortar en pedazos podemos empezar de arriba o de abajo yo les recomiendo que empiecen de la parte de abajo yo lo hice al revés pero luego me costó un poco más de trabajo para hacer la parte de abajo también hay que hacerle cartapesta a la tapa para que quede más fija yo le voy a hacer dos capas de cartapesta y dejaré secar entre capa y capa así que como seguro todo mundo ya sabe hacer cartapesta me saltaré este paso para no hacer tan largo el vídeo aquí como ven ya está seca la cartapesta y ahora procederé a decorarla con porcelana fría para decorar la botella utilizaré dos plantillas de un dragón las puedes imprimir de la web o dibujarlas a mano alzada una de las plantillas la recortaré y la otra me servirá para ubicar las partes en el lugar en el que van y la postura que llevan esto es porque recortaré parte por parte la cabeza una ala una pierna y la cola son decir recortaré las dos piernas y las dos alas aquí ya recorté todas las piezas y parece un rompecabezas pero bueno ahora con porcelana fría formaré cada una de las piezas así como ves en pantalla que no lo están buden y logo ya a momento volverá para Y con el cuchillo recortaremos la figura conforme a la plantilla. Y al terminar de cortar la figura, en este caso es una ala, vamos a tratar de pulir las orillas, de alisarlas y pulirlas, para que quede un mejor trabajo. Ahora vamos a modelar el ala, marcaré el ala a gusto, nos podemos guiar con imágenes de la web, también haré algunos rollitos y los pegaré con pegamento blanco sin diluir. Igualmente los marcaré, haré bolitas, gotitas o lo que sea necesario para darle forma al ala, así como te muestro en pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De la misma manera realizaré la otra ala y todas las partes del dragón. Voy a utilizar este popote que es un repuesto de un bolígrafo, esto es para marcar una especie de escamas. Ya depende del ingenio de cada quien para modelar las figuras que vas a utilizar. Por ejemplo, el lomo del dragón son pequeñas gotitas un poco planas en diferentes tamaños y las espinas son pedacitos de palillos forrados con porcelana. Una vez terminadas todas las piezas con las mismas plantillas presentaré el dragón en la botella para ver cómo va a quedar o cómo quiero que me quede. Una vez que ya ubicé donde van las piezas, vamos a proceder a pegarlas. Comenzaré pegando la pieza con el tronco con un poco de pegamento sin diluir, no mucho para que no resbalen las piezas. ¡Gracias! 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 La cabeza está formada por una figura doble a la cual le puse unas espinitas dobles, así como se muestra en pantalla y también le hice unas orejas que están sobrepuestas, así que las voy a subir y les voy a poner un palillo para que queden un poco levantadas. Claro, hasta que seque la porcelana. Una vez seca la porcelana se los voy a retirar. Ahora pegaremos una de las alas, ya está ubicada y la voy a abrazarme un poco a la botella. No va a estar completamente pegada alrededor, vamos a dejar despegadas algunas puntas. Y luego de la misma manera pegaré la siguiente ala, abrazando también la botella, pero esa ala quedará todavía un poco más despegada. ¡Gracias! 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 Aquí ya pegué la otra ala, puse la botella de boca abajo unos minutos para que no se colgara mucho, ya que está menos soportada. Si se dan cuenta todavía está fresca, se mueve y entonces le voy a poner un bolígrafo también para que quede más cóncava. Ya una vez que esté seca se lo voy a retirar con mucho cuidado y de esta manera quedará el ala en su lube. Aquí como ven le coloqué un pedazo de plástico redondo que es de un bolígrafo, para que el ala se haga cóncava. También le coloqué un pedazo abajo para que no se vaya a caer y se lo pegué con más quente. Y como no tiene mayor ciencia también ya le pegué las patas y la cola. Y ahora dejaré secar por 24 horas. Una vez pasadas las 24 horas así quedó. Ya le quité los bolígrafos, los pedazos de plástico y también los palillos en las orejas. La verdad es que así como está ya me gustó. Lo siguiente que voy a hacer es pintarla con pintura en spray color negro, pero lo voy a hacer afuera porque esto es un lugar cerrado. Y regresamos. Ya seca la pintura negra con la técnica del pincel seco, le daré unos toques en color dorado. O puede ser con el dedo, como más te acomodo. A mí me gusta mucho pintar con los dedos, pero pues a lo mejor lo voy a hacer intercalado. ¡Suscríbete al canal! Y este sería el resultado final. Espero les haya gustado tanto como a mí y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!